Es importante llevar elementos de protección personal. El casco reglamentario es fundamental. Igualmente, usa prendas con reflectivos ubicados en el mismo casco, en las piernas, los brazos y la espalda. Complementa tu protección usando chaqueta y botas de motociclista, rodilleras y guantes. Está demostrado que pueden reducir hasta en un 80% la gravedad de las lesiones causadas en un accidente de tránsito. No olvides que si llevas acompañante, debería usar también estos elementos. Verifica el estado de la moto antes de usarla, revisando como mínimo el estado y funcionamiento de llantas. Deben estar correctamente infladas y no presentar señales de desgaste excesivo o deformaciones. Frenos. Acciona los frenos traseros y delanteros para probar su funcionamiento antes de iniciar el desplazamiento. Luces. Deben estar disponible y funcionando todo el tiempo, especialmente las luces delanteras. No olvides verificar el funcionamiento de las luces direccionales y de freno accionando los controles, pues te ayudará a ser visible para otros usuarios de la vía, especialmente en lugares de baja visibilidad o poca iluminación. Espejos. Deben estar limpios y ubicados de manera que puedas visualizar lo que está ubicado atrás o a los lados de la moto sin girar la cabeza. Ajustalos y límpialos con la moto quieta. Cadena. Una cadena suelta puede generarte un accidente. Revísala antes de iniciar el recorrido. Debe estar lubricada y tensionada. Líquidos. Revisa frecuentemente el nivel de líquido de frenos y del aceite del motor. Identifica si existe alguna fuga o queda alguna mancha en el lugar que la estacionas. No olvides mantener un nivel de combustible que te permita hacer los desplazamientos planeados. Comunícale la ruta que tomarás para desplazarte a otra persona. Lleva el celular con suficiente batería para comunicarte en caso de un percance o emergencia. Si van varios motociclistas, transiten uno detrás del otro, siempre por el extremo derecho de la vía. No olvides tus documentos de identificación, cédula, licencia de conducción y herramientas por si llegaras a sufrir una avería. No uses audífonos o manipules el celular mientras conduces. Si lo debes hacer, detente en un lugar seguro y cuando termines, prosigue con el viaje. Viajar cómodo te ayuda a tener un viaje seguro. Las motos no están diseñadas para llevar cargas. Máximo deben ir dos personas y no llevar elementos que puedan obstaculizar la visibilidad o la maniobrabilidad de la moto, como paquetes, bultos, cajas, herramientas como asadones, picas, entre otros. Detente totalmente ante una señal de pare. Observa a ambos lados que no vengan vehículos o personas y luego reinicia tu recorrido. Cada dos horas de conducción continua, realiza pausas al menos de 15 minutos. Ante la presencia de signos de fatiga, para y descansa. Ten cuidado especial con peatones, ciclistas y otros motociclistas. Somos más vulnerables que quienes viajan en carro. Mantén una distancia prudente al adelantarlos o al circular cerca de ellos. Al acercarte a una intersección, baja la velocidad. Recuerda que la velocidad máxima para cruzarlas, así tengas la prestación de paso, es de 30 kilómetros por hora. Es importante que conozcas las normas de circulación y respetarlas siempre. Así cuidarás tu salud y la de otros. Toma decisiones conscientes al movilizarte. Ayudarás a que el motociclista sea respetado por todos. No consumas alcohol, drogas u otras sustancias que puedan alterar tu desempeño al conducir o generar somnolencia. Mantente predecible. Indica a los otros conductores tus intenciones. No lo sorprendas. Indícales qué vas a hacer. Utiliza las luces de giro o direccionales para advertir tus movimientos. Y si llueve, ponte el impermeable cuando las primeras gotas empiecen a caer. Las llantas pierden adherencia con el asfalto y la frenada se prolonga. Lo mejor es disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguimiento. El agua puede cubrir los huecos y dificultar su identificación. Procura circular detrás de la línea de la llanta del vehículo de adelante. Así podrás notar cualquier deterioro en la vía y esquivarlo oportunamente. Si puedes, usa otro medio de transporte o espera que las condiciones climáticas mejoren. Respeta la velocidad reglamentaria definida por cada vía y te recomendamos no exceder los 50 km por hora en vías urbanas y 70 km por hora en vías nacionales. La amabilidad se contagia. Sé tolerante, amigable y paciente. Tu salud física y emocional juegan un papel importante al momento de conducir tu moto. La amabilidad se contagia.